Como hemos informado en emisiones anteriores, durante los primeros meses del año las autoridades de todas las funciones del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar la rendición de cuentas de su gestión correspondiente al año 2015. Este viernes lo hicieron los concejales de Quito que pertenecen al movimiento Alianza País. ¿Cuál ha sido la orientación de este informe de labores? Lo vamos a conocer en nuestra entrevista de hoy. Carlos Paez, ingeniero civil, catedrático de la Escuela Politécnica Nacional, exsecretario de Movilidad del municipio de Quito, concejal de Quito. Concejal, muy buenas noches, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. ¿Cómo evaluamos este último año de gestión como concejal precisamente del Distrito Metropolitano de Quito? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. La rendición de cuentas es no solamente un requerimiento legal, nosotros estamos convencidos que este ejercicio perfecciona la democracia y permite que quienes fuimos electos en su momento podamos frente a los votantes rendir cuentas de lo que hemos actuado. En ese sentido, realizamos este evento público de rendición de cuentas con la participación de dirigentes barriales, dirigentes de organizaciones sociales y gremiales, periodistas, profesionales, es decir, todos aquellos que de una u otra manera han estado vinculados a la gestión que como consojales realizamos. Y el énfasis de nuestro informe tiene que ver con aquello que la ley nos encarga a los concejales, que es básicamente legislar o tener iniciativas legislativas y participar en el proceso de producción legislativa al interior del Consejo Metropolitano y por otro lado hacer seguimiento y fiscalizar la labor del Ejecutivo Municipal, en este caso del alcalde de Quito. En esos dos rubros hemos presentado ante la ciudadanía lo que hemos trabajado a lo largo de este año, no solo individualmente como mi persona, sino también como bloque, porque nosotros reconocemos la importancia que tiene el dar cuenta primero a la ciudadanía de que fuimos electos sobre la base de una propuesta programática, de una propuesta político-ideológica, que es nuestra militancia en el movimiento alianza país, y en función de eso, ¿no es cierto?, y por supuesto, en un constante relacionamiento con la gente, hemos dado cuenta de nuestras iniciativas. Ahí arranquemos entonces explicando en materia legislativa cuáles han sido las propuestas que han presentado a través de los concejales del movimiento país. A ver, como iniciativas legislativas del bloque nos hemos concentrado en dos temas que para nosotros son muy importantes. El primero es el de la regularización de barrios, que nosotros lo entendemos como una manifestación del derecho a la ciudad que tenemos todas y todos, y como una posibilidad cierta de atender una expectativa de cientos, de miles de pobladores de esta ciudad que en los años, en las décadas anteriores, fueron condenados a vivir en asentamientos calificados como ilegales. Como tal, tenían un problema gravísimo. El primero, que eran sometidos muchas veces a los voraces apetitos de los traficantes de tierras o de malos dirigentes que abusaban de la necesidad de la gente de un suelo para vivir, y por otro, eran excluidos de los servicios municipales. Nosotros, desde la administración anterior, que fue del movimiento Alianza País, iniciamos una permanente campaña de regularización de esos asentamientos de hecho, y en esta administración municipal hemos insistido al seno del consejo y hemos presentado iniciativas legislativas que faciliten el camino para regular. Las causas para la ilegalidad de esos barrios son múltiples, y se han atendido muchas, pero todavía quedan subyacentes algunos temas pendientes. Ahí ustedes trabajaron de cerca con la Asamblea, también con los asambleístas de Chucho. General, porque trabajamos con los asambleístas de Pichincha, con Virgilio Hernández, particularmente para una reforma en el COTAD, que permite un procedimiento de expropiación especial que se llama para algunos predios, ¿no es cierto?, que ahora ocupan estos barrios llamados irregulares. Esa reforma del COTAD ocurrió a inicios del año 2015 y a partir de entonces, junto con los pobladores, y esto es importante decirlo. Construimos una propuesta de ordenanza que faculta que al menos 20 o 30 barrios, ¿no es cierto?, a los que ya anteriormente se acogieron a esta posibilidad puedan ser incorporados en esto, que es tremendamente importante para la ciudad, porque rompe esa dicotomía entre una ciudad bien pavimentada, bien iluminada, con todos los servicios, el quito de primera, y ese que era un quito de segundo, de tercera, carente de todo lo básico para poder desarrollar a plenitud su vida. Es por eso que en este tema ha sido uno de los ejes fundamentales de nuestra actuación, como bloque e individualmente, no solo desde la iniciativa legislativa, sino también acompañando la organización popular en términos de lograr que esto que es, como le decía al inicio, el derecho a la ciudad se plasme. Pero, ¿cómo ha avanzado?, ¿cuál ha sido el seguimiento que se le ha dado a los procesos de regularización de los barrios? Le cito, por ejemplo, en el barrio Atucucho, ubicado al norte de la capital, se ha logrado entregar precisamente las escrituras a cada uno de los ciudadanos que se encuentran en esos lugares, pero el arreglo de calles, por ejemplo, la recolección de basura, el servicio de alumbrado público, es otro de los requerimientos que ellos lo están pidiendo, precisamente, y que han señalado que en los últimos años no se les ha dado. Coincidimos con usted en esa preocupación, es por eso que presentamos una ordenanza que declara de interés social estos asentamientos, de hecho, y que obliga a que el municipio incorpore dentro de su planificación e inversión la atención prioritaria para mejorar sus servicios. El tema de la regularización de barrios tiene tres momentos, digámoslo así. El primero es que deje de ser un asentamiento irregular y pase a ser reconocido como un hecho legal. El segundo es que se entreguen las escrituras individuales de cada uno de los asentados en los lotes que tienen ese vecindario. Y el tercero es justamente que se les dote de los servicios para que puedan tener una condición de vida apropiada. La ordenanza que estamos planteando nosotros lo que hace es, acompaña este proceso integral, no solo de regularización del barrio, sino de incorporación de los servicios como un hecho prioritario dentro de la administración municipal. Y ahí rebasa incluso el tema legislativo y qué bueno que usted lo señala, porque es justamente nuestra tarea respecto a las empresas municipales proveedoras de los servicios de que esos asentamientos sean incorporados dentro de su planificación de tal manera de que es obvio, no se puede atender todo de una sola, pero que paulatinamente, pero sistemáticamente se vaya incorporando este sentido de la gente y esta orientación del gasto público con esa prioridad. ¿No han visto ustedes, o más bien, cuál ha sido el seguimiento para plasmar de lo que está en el papel precisamente a los barrios? Porque lo que dicen es, bueno, una cosa es la iniciativa, lo que se entrega en el seno del consejo, y otra es la realidad que se vive en los barrios. Justamente por eso, ¿no es cierto?, le digo que nuestra actuación tiene que ver con la iniciativa legislativa para que se produzca en una ordenanza. La ordenanza es ley, como ley mandatoria, en este caso, para que el municipio incorpore a estos barrios, otrora olvidados, invisibilizados en la planificación municipal dentro de esto. Hay también un cuestionamiento para la falta de aprobación del alcalde también. Eso es un tema, y por eso nosotros no acabamos ahí, sino que acompañamos con la organización social el fortalecimiento de la cooperativa de vivienda, del comité de promejoras, de la asociación barrial, que es fundamental para que mantengan vigilancia respecto al ofrecimiento de la obra pública, respecto a la calidad de la ejecución, y que sean cuidadosos en manejar otros procedimientos de participación ciudadana en la definición de la cosa pública. Y a propósito de eso, le enlazo con el otro eje fundamental. Si el uno es el tema del derecho a la ciudad, de la regularización de barrios, de la provisión universal de servicios públicos de buena calidad, el otro eje de nuestra actuación ha sido la participación ciudadana dentro de los esquemas institucionales que tiene el municipio, de tal manera que la preocupación que usted tiene pueda ser enfrentada de mejor manera por parte de la población, por parte de la ciudadanía, dentro de esquemas de asambleas barriales, asambleas parroquiales, presupuestos participativos, la construcción de veedurías y ejercicios de seguimiento ciudadano a la gestión pública, acompañadas por supuesto desde la concejalía, y la utilización de estos mecanismos que permiten que la definición de la inversión pública no sea un hecho volitivo de la autoridad de turno, peor aún, un hecho de pagos clientelares, ustedes se ponen de mis colores, van a la manifestación y yo les hago obra, si la directiva está conmigo o no está conmigo, no como una dádiva de la autoridad, sino como un derecho de la ciudadanía, y en el ejercicio de la participación ciudadana ha sido el otro elemento fundamental en el que hemos concentrado gran parte de nuestra energía como bloque de concejales. En materia, en cambio de fiscalización al Ejecutivo, como usted lo ha mencionado, ¿cómo califican el año 2015 del alcalde Mauricio Rodas? Bueno, esa ha sido una preocupación del bloque, le voy a decir un poco más en términos personales, por mi propia experiencia, como rezó la presentación que tuvieron la gentileza de hacerme, yo fui secretario de movilidad y tengo alguna experiencia sobre el tema, y por eso nos hemos concentrado en este asunto, le digo personalmente. Y porque además el hecho de la movilidad, sin duda, es uno de los temas que está en el tope de la agenda de preocupaciones por el diario padecer que muchas veces tenemos que enfrentar. El tema del metro, es un tema en el que nos hemos concentrado, recuerde usted, ¿no es cierto? El proyecto estuvo en una suerte de incertidumbre por las demoras en tomar decisiones e incluso por las propias posiciones contrarias al proyecto que surgieron del círculo político del propio alcalde. En la mayoría de los casos con argumentos absolutamente infundados. Nosotros como concejales, yo personalmente, tomamos la bandera de este tema y defendimos el proyecto. Un proyecto bien planificado, un proyecto pensado, no como la solución, sino como una pieza fundamental en la estructuración del sistema integrado del transporte público, que es la visión estructural para los temas de movilidad y de desarrollo urbano de la ciudad. El metro lo defendimos y presionamos para que con los debidos procesos, respetando los canales legales, verificando la consistencia técnica de las decisiones, se tomen esas decisiones políticas sin cálculo electoral, sino poniendo por delante la necesidad de la ciudad. Concejal, nos quedan pocos minutos nada más. Había el celo de decirle que era el proyecto de la administración anterior y no había que darle seguimiento. Concejal, nos quedan pocos minutos nada más. En cuanto a precisiones, el tema de la ejecución de obras para el metro de Quito empezó ya, se había anunciado en el mes de agosto anterior. Ahora último se dijo que no, que todavía no empiezan porque faltan algunos detalles. ¿Qué es lo que pasa? ¿Empezó ya la ejecución de obras? Yo creo que esta es una situación recurrente en la administración municipal, el anuncio mediáticamente espectacular, con gran cobertura de prensa, pero que tiene algunas patas flojas. En este caso, nosotros pedimos que se nos entregue, por ejemplo, una copia notarizada del contrato con los contratistas, todavía no se lo ha hecho, que se nos entregue el cronograma de obras para saber exactamente cuál es la fecha de inicio y a partir de entonces contar los plazos que deben correr y que la administración municipal tiene la responsabilidad de verificar que se cumplan esos plazos. Lamentablemente todavía no se ha atendido esta situación y generamos una situación incierta. ¿Y eso quiere decir que puede significar un aumento de costos al final? Yo creo que no, y por el contrario, lo que hemos señalado nosotros es que existen oportunidades para que los precios bajen y le voy a decir tres muy concretas. La primera, la apreciación del dólar que hace que el diferencial con el euro presente condiciones favorables para el proyecto. ¿Qué quiero decir? Cuando usted hace tres años cotizó algo que, por decirle algo, eran 30 mil euros, eso significaba 45 mil dólares. 30 mil euros ahora son 32 mil dólares. Ahí hay una posibilidad de bajar los precios. Una segunda, que esto lo hemos insistido, el costo de la tuneladora, que es una parte fundamental, que es ese topo grandote que se va a encargar de hacer el túnel, tiene que revisarse al centímetro los costos, porque este es un equipo que no se encuentra en ferretería, sino que es propiedad del contratista y, por tanto, en los costos asignados tiene que verificarse al centavo, que no hayan ganancias excesivas ni abusivas aprovechando esta condición. Y una tercera oportunidad, para bajar los costos, el hecho de que hay optimizaciones en el diseño, que se contrataron en la administración anterior, han continuado en esta administración, y que el alcalde no quiso ponerlas en la mesa de negociación en el momento previo a la firma del contrato. Pero frente a nuestro pronunciamiento y a nuestra exigencia, el alcalde ha dicho que esos temas van a ser incorporados durante la ejecución. Hay, por tanto, oportunidades para que el precio de ejecución baje. No hay pretexto para contratos adicionales o para subida de costos. Por tanto, tiene que haber una enorme responsabilidad de carácter técnico y de compromiso con la ciudad para darle fiscalización y administración a ese contrato. Es la inversión más grande en la historia de la ciudad. Y es un tema que requiere, por tanto, ¿no es cierto?, un enorme esfuerzo de trabajo, de dedicación, 24 horas, 7 días a la semana, comprometidos con la ciudad, no con alzar la imagen de un candidato, no con pintar la ciudad de colores, sino realmente de trabajar en obras y proyectos que beneficien a la ciudad. Gracias, consejales. Muchísimas gracias al concejal Carlos Páez. Como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Nosotros, amigos, enseguida continuamos con más información.